¿A quién le hace falta la última gorra? ¡La última gorra! ¡Vámonos! ¡Vámonos hasta San Pablito, Xochimilacán! ¡Allá con mis chocos poderosos! ¡Gracias, Sonido de la Rumba! ¡Sonido de Asmania! ¡Sonido Panther! ¿De las chingas? ¿Conmigo? ¡Va! ¿De las chingas, Asmania? ¡Lucha, eh! ¡Preparen el gañote! ¡Sócalo! ¡Que se ve la rueda! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Suscríbete! ¡A Mapa TV! ¡Qué, qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Sócalo! ¡Ahora! ¡Así! ¡Forda! ¡A Mapa TV! ¡Vámonos! ¡Gumbia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No te parece que te viva y la cumbida! ¡Escúchalo! ¡No te parece que te limita la pulla! ¡Sócalo! ¡Para mis hijos! ¡Para mis hijos, Efraí! El amor de mi vida, Efraín Medites Vamos a la ver, mamá Colocó, 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 colocó Colocó, 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 colocó Ahora Oye, famosa salud especial Para la familia Saloma Castellanos De nuevo ciclo, familia Rocha Flores El famoso gorro, familia Texcucano Familia de él desde Zizapalapa Allá nos vemos Dice Ahora Ahora Viene el sonido Fander El quiso posible el sonente Vente Fander Dedícasela al famoso Alejandro y Michel Úsate Fander Esta noche Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Esta noche para Alejandro Campos Báilele Báilele Esta noche para el sedejado Y para su novia Toda la gente de Domingo Arenas Bienvenidos Vamos a bailar Vamos a gozar Óralele Esta noche para la gente Que no creía Que no iba a venir mi compadrito Aquí está presente señores Óralele Vamos a bailar Para toda la familia Saloma Huejo chico Huejo chico Vamos a bailar Vamos a bailar Dice para aquí Toda mi banda de Tlaxcala Para unza misterioso De la cumbia De la cumbia De la cumbia El muñeco Para ese rebelde plus Y puntuales torres Todas las torres gemelas Para el piqui Insaciables forever Esa noche para la cumbia Esa noche para yo-yo de Tlaxcala Al Paco Esa noche para Para Pochoncito Chubo Plumas Esa noche para Araña Para Socorro Kevis Poderoso Ahora Para Charo Ahí está para Levi Brenda Ipsel Dulce May Con chicas Para Lomar Esa noche para Kevin Para Loso Ahí está Para Luisito Poderoso Esta noche con Pater Y el más poderoso Adonai videos Filmaciones, videos Esa noche con Pater Vamos a ver Esa noche para Alverra Ya nos acompaña Alverra Vamos a bailar Vamos a gozar Sonido Tlaxmania Mi compadre Échale compadre Órale Suscríbete A MAPA TV Nos vemos Joles Y Tecates Hemos llegado todos los cuates Ticos Salveca Somos del Barrio Bajo Todos los callejeros Ya presentes Hoy con el CA Cumpia Las Torres Gemelas Las Calita la Bella Porque Tlaxcala Si existen A Dios le pido Perdón A la Virgen su bendición Para la orientación Nueva ERA Y toda la organización Para el canto Y toda la banda presente Ahí está para Jaime Guzmán Un saludo para la Santa Muerte Todo presente hasta allá Ahí está para el buen Alex Producción es gente nueva La Loma Chicoteta Con mi Pañonía Y el Piojo Los primos de las Ocho Condos Ya presentes Ahí está para mi compadre Y hermano Sonido la Rumba Rumba Cumpia Cumpia Ahí está para el Rabioso El Padrino El Nico Las Torres Gemelas O Marcito Toda la familia Tlaxcala Para el Callejo Barrio Azteca Azteca La Bella Callejeros Baby Sirva Loni Pilmas Telón Pich Y toda la banda presente Ahí viene Jaibito Guzmán Sonido famoso El Más Poderoso El Más Poderoso El Más Poderoso Así Gracias Domingo Arenas Gracias a mi gente poderosa de Huecochico Vámonos El Sonido Fanta Que, 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 que Que es Amorria Que es Amorria Pero Pero Que Báilale Rosco Ese Rosco Internacional Para el Vita Para Yelmón Para Yelmón Para Yelmón Para Yelmón Y la Familia Huerta Báilale Jovanito Que báile Jovanito Jovanito Poderoso Con Fafa Báilale Y los amantes Súperes Voy a ir a ver Para que no se olviden Para que no se olviden El grito de guerra Súlcalo El grito de guerra Puro famoso Puro pa delante Lita El sonido hermoso le haga trocar, la vida poderosa le haga gritar Huepa, 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 huepa Te piba y bailam braka El visito, el visito poderoso Yo sepano cumbia Paranurida de Tlaxcala, Misteriosos de la Cumbia, Muñecos Rebetes Plus Y puntuales Corrección en las 15 para el Sorever Buenas Antáscara Patrín Líder Mollegos Reventes Plus de Tepetita Hoy Suscríbete A Papa TV Chulazo Ahí Para mi pequeña Fatty Plus Ser famoso Oye ¿Te acuerdas de ¿Te acuerdas de